aquí tenemos competidor de spl edgar de la ciudad de aguascalientes con un subwoofer 15 pulgadas fb audio subwoofer brasileño aquí vemos los bancos de litio que tiene debajo de la caja acústica y todo el cableado tres líneas de tierra tres líneas de corriente con un adaptador para alimentar un trans md 5 mil punto 1 y vamos a ver cómo le va a edgar de becar audio de la ciudad de aguascalientes aquí en las finales nacionales de la ntc alistándose para su primera prueba 158.7 decibeles andaba por los 160 o sea que se bajó un poquito el número yo creo en el segundo intento en el segundo intento van a tratar de mejorarlo ya esto se aproxima más al número que estaban buscando quedan los 160 quedaron en 159.6 decibeles edgar ebe car audio de la ciudad de aguascalientes quedó de 3001 de 3001 a 5000 watts categoría 3001 a 5000 watts y pegó 159.6 decibeles y fue su mejor número y en think y ni 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 im No, no, no.